Hoy estamos siendo guardados en un video Hoy estamos siendo vistos por el mundo entero Hoy no tenemos ni basta Hoy no podemos ir al baño para despegar Estamos en un pico de armillán Estamos en el barco de la irrealidad Estamos siendo vistos como antisocial Estamos marcados para no volar Vivimos en un mundo globalizado El anticristo ha llegado No esperemos la paz Ella no vendrá nunca más Nunca más, nunca más, nunca más Nunca más, nunca más, nunca más No esperemos la paz Libera sin solución Libera la corrupción Libera sin frontera La Rivera más que por queda Rivera es un fascismo Rivera con su racismo Rivera como siempre Con su proctor mismo Rivera del mazón De la vieja sin calzón Rivera es una prostitución Una prostitución Rivera, 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 Rivera De Rivera Rivera, 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 Rivera Rivera, Rivera, Rivera De Rivera Libera la corranjera De los blocos y las putas Libera de las disputas De personalidad Libera De la nada Para soñar Libera Libera Que cosa rara Libera Mas que de cara Libera Libera en un mundado Libera Es un patrón Ribera, 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 Ribera Ribera, 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 Ribera Ribera, 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 Ribera Ribera, 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 Ribera Ribera, Ribera, Ribera Ribera, Ribera, Ribera Ribera, Ribera, Ribera Ribera, 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 Ribera ¡Suscríbete al canal! 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 NO TENANANAN... ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Es simple, señor presidente. ¿Sabe cuál es la respuesta? La ingenuidad democrática. Hemos creído que al entrar en el camino de la democracia, todo era lindo, de color rosado, todos respetábamos los derechos, todos nos amábamos los unos a los otros. Sin embargo, señor presidente, ocurren los sitios que ocurrieron. Entonces las cosas no son como las pensamos. La democracia tiene que estar en su defensa. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que tener un instinto policial adecuado para defender las instituciones. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. la democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. La democracia tiene que ser también una de las que tenga sus armas. A 25 años de golpe A 75 años de se puede A 55 años de su conquista Los asesinos siguen impunes Asesinos que impunes Y seguimos cavando cosas comunes ¡Se matan de manas! ¡Y ahí están los políticos! ¡Que vos putas! ¡Y ahí está la policía! ¡Que vos pegués! ¡Y ahí está el ejército! ¡Que vos pegués! ¡Y ahí está la bandera! ¡Que vos repensas! ¡Que se ha ido a ser! ¡Mirá a los ejércitos! ¡Y los sin a los sueños abrigados! ¡Armados de ejércitos! ¡Vos va a caer los de la conquista! ¡Vos va a caer los de los ejércitos! ¡Por eso tiene un último saludo! ¡Vos los prensa, por ti me saluda! ¡Por todos los crímenes! ¡Se siguen impunes! ¡Es nuestra democracia! ¡Mirá a los míos abrigados! ¡No hay cualquiera que ven! ¡Ahí te voy matado! ¡Que aún no se apretan! ¡Voy a la conquista, político y de los pueblos! ¡No hay que decirle a todos los de los que nos han dicho! ¡No hay que decirle a todos los que no! ¡Vamos a venir el vino con el fin los! ¡Felicidades abarcaras! ¡Voy a tu camino! ¡Vamos a la conquista! ¡Gracias! 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 Solo por llevar tu aguacada En un recuerdo De una envcia de tierra Y un pie que está como José Pero estaba enero que esperara Es un lloro, es un lloro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Para Francisco, uno de los mentores del rock and roll de Rivera Bueno, muchas gracias, nos estamos viendo Gracias José, disculpá la hora Ellos se hacen dos tras una besa Muestran sus lindas caras solo por TV Encima de un palanque gritan y mienten Dicen cosas corruptas que el color no entienden Pasan del día frente a una cámara Coban agua, luces, reces, respiras Tienen todo tu dinero en grandes bancos Guarda espalda, chocos y sus mentiras ¡Te van a matar! ¡Te van a robar! ¡Te van a matar! ¡Te van a fundir! ¡La policía! Cobran agua, luces, reces, respiras Tienen todo tu dinero en grandes bancos Guardan faldas, autos y sus mentiras Son las pesadillas que tú tienes Pasan el día frente a una cámara Son corruptos y verdaderos ¡Políticos! ¡Te van a matar! ¡Te van a robar! ¡La policía! ¡La policía! Es una fiesta Muchas gracias por haber aparecido Nuestra fiesta Llegando los monachitos de Melo Y ustedes Duendes, salud Bienvenido a Rivera ¡Me van a robar! ¡Te van a robar! ¡Te van a robar! ¡Te van a robar! ¡Te van a matar! ¡Te van a robar! ¡Te van a robar! ¡Los políticos! ¡Te van a matar! ¡Políticos! ¡Hijos de putas! ¡La concha de putas! ¡Políticos! ¡Te van a matar! ¡Te van a robar! ¡Te van a matar! ¡Te van a matar! ¡Te van a robar! ¡Te van a matar! 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 ¡Gol! 14 años y nada ha cambiado el rock and roll sigue vivo Sos clásicos y aquellos de allá de arriba siguen currando Frank, gracias Muchas, muchas gracias José Luis, disculpá Falopa en la viola el Rolín en el Bacio y el Mange Boy en la bata y Germán en Ustbocais Muchas gracias, valió En este mundo de mierda donde todo es poquería y la vida una puta marginación donde lo que te interesa es el valor del dinero y la mierda material y comercial Vas buscando interés y la mierda material Vas llogando demostrar tu superficialidad En esta falsa parodia En la socialista En esta falsa parodia En la socialista No te soporto No te soporto No te soporto No te soporto más acá En este mundo de mierda No te soporta la tu vida y no importa tu honestidad No importa que tan fuche tu consciencia y por la gente puedas en tu vida arruinar No te soporto No te soporto No te soporto No te soporto más acá No te soporto más acá ¡Suscríbete al canal! 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 Sigo tratando de tolerar, porque todo tanto ha de acostar No entiendo el por qué, no me importa por qué Mi gran dilema, poco voy superando Porque todo tiene que afectar, si ya no busco intranquilidad La grasa se nos cae, no lo voy a negar Podrilo siempre, amor, que no toleramos Me está cansando, es la verdad Todo es fachada y aparentar Nunca seremos así, nunca me sentiré así Nunca digas nunca, pero hay excepciones No toleramos, no lo aceptamos No toleramos, nosotros somos del mismo montón No toleramos, no lo aceptamos No toleramos, nosotros somos del mismo montón No toleramos, no lo aceptamos No toleramos, no lo aceptamos No toleramos, no lo aceptamos Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.